¿Dónde está el Señor? Padre mío, Padre mío, en tus manos y comiendo mi espíritu. Padre mío, Padre mío, en tus manos y comiendo mi espíritu. Padre mío, Padre mío, en tus manos y comiendo mi espíritu. Y de esa raza cobarde que huye cuando el rayo vibra sobre sus cabezas. La mía no se inclina jamás, estoy seguro de ello. Si eres hombre, te venceré. Pero si eres Dios, que al muerto que me encuentro dispuesto para la lucha, tú me has dicho que seré inmortal. Pues bien, que comience la lucha. Yo soy Dios. La décima estación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.